¡Se la creyeron! ¡Suficiente de ese! ¡Nueva intro! Bueno, bueno, bueno. Bienvenido al canal del Body Squad. Yo soy el Body Knight, el caballero boricua. Y en el día de hoy tenemos un Body Review de la película de Deep Pot y Wolverine. Y llega a los cines Deep Pot y Wolverine. No, Deadpool es Wolverine. Estás bien cagado. Y esta película salió en 2024, dirigida por Sean Levi. Y cuenta con la participación de Ryan Reynolds como Deadpool y Hugh Jackman como Wolverine. Pero no cualquier Wolverine, ni siquiera es un Wolverine que hayamos conocido antes. No es el Wolverine que hemos conocido desde el año 2000, en toda la trayectoria hasta 2017, que representó previamente Hugh Jackman. Es un nuevo Wolverine, pero es un Wolverine que viene de otro universo, tal y como vimos en los trailers. Yo no lo sabía. Y este Wolverine es bastante conocido, pero no de la mejor manera, sino de una manera mala. Pues este Wolverine es conocido como una decepción y un fracaso. Ahora, yendo con la premisa de la película, la película arranca específicamente con una escena de acción súper, súper buena. Y luego retrocede para contarnos qué ha sido desde la vida de Deep Pot. Deep Pot. Deadpool, caramba, Deadpool. Desde el año 2018, en donde fue la última vez que lo vimos. En donde utilizó el reloj, que es cápsula de tiempo de Cable, para viajar al pasado y hacer un desmadre con las líneas de tiempo. Y pues pasan varias cosas y luego ahora saltamos al presente en 2024. Esta película está situada en 2024. Y pues vemos qué ha sido de la vida de Deadpool en todo ese entonces. Entonces es contactado tal y como vimos en los trailers por la TVA. Y esta trata de reclutarlo para hacer algunas cosas. Y pues sin dar mucho contexto al respecto, porque entramos a zonas de spoilers. Pues Deadpool termina yendo a buscar un Wolverine. Y termina topándose con este Wolverine. Que es famoso, pero de muy mala manera en su universo. Y pues al principio ese Wolverine no quería ni siquiera llegar a donde quería llegar Deadpool. Pero tras varias cosas que ocurren, pues termina uniéndose a la causa. Y vemos ahí una trayectoria entre Deadpool y Wolverine. Que no se llevan para nada bien Wolverine. Pues se asemeja bastante en actitud a Cable ya cuando estaba al final de la película. Que trataba de centrar a Deadpool para lo que era la misión de la película. Y Deadpool siempre con sus chistes, que siempre habla malo y todo lo demás. Y a eso voy con la película. Muchos tenían miedo, incluyéndome, que esta tercera entrega de Deadpool, que ahora es una película en equipo. Pues fuera de cierta forma dignificada. Y lo fue un poco, pero no fue en las áreas que pensé que iba a ser dignificada. Pues esta película cuenta con tremendísimas escenas de acción. En donde vemos sangre por doquier. De hecho, específicamente yendo bastante en la película. Hay una escena en donde vemos a Deadpool y Wolverine batallando con un montón de personas. Y toda la secuencia es sangre, 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 sangre por ahí para abajo. Y pues de ahí también tenemos lo que son los chistes con palabras obscenas. Y con el mal uso de las drogas. Que chicos, no se pongan a hacer esas cosas. No, ya deja eso. Y siempre Deadpool hablando obscenidades. Y hasta en un momento dado Wolverine se atrevió a mandar al... ¡Lenguaje! Tranquilo, Capi, tranquilo. Al más allá, a Deadpool. Y se pasan utilizando obscenidades para maldecir. Para decir cosas que no se sienten en el momento. Y pues por ese lado la película no se dignificó para nada. Por el lado que sí se dignificó yo diría que es más bien en la historia. Y en la trama de la película. En donde vemos la involucración de lo que es el multiverso cinematográfico de Marvel. Que ya Marvel Studios estaba construyendo desde la serie de Loki. Que por cierto, vimos varios conceptos presentados también en otras películas. Como lo fue... Quantumania fue gravemente. Pero Spider-Man No Way Home con Doctor Strange en el multiverso humano presentaron el multiverso. Al final de The Marvel se rozó un poquito de lo que era el multiverso. Y las series de What If que estuvieron bastante sólidas. No son las mejores, pero se presentó un gran concepto del multiverso. Pues Deadpool en esta película se prepara para expandir más ese multiverso. Y tratar de involucrarse de lo que es todo esto. Y el nuevo Wolverine también. Pero entonces la trama de la película como que se centra en esto de lo que es el multiverso, la TVA y demás. Pero fue de una manera extraña. Y la premisa más que todo gira en torno a que una persona sencillamente no quería cumplir bien su trabajo. Y pues debido a eso se desata un desmadre. Desmadre que provoca que un villano específicamente. El cual se encontraba en otro lugar y estaba de lo más tranquilo. Pues dijera me harté de odio y ahora lo voy a mandar todo a la ch... Tranquilo Capi, este tipo siempre se pone de mala. Y volviendo ahora con el villano de Cassandra Nova que vimos desde los trailers. Pues este personaje fue bastante divertido de ver cómo es que utilizaba sus habilidades, sus propósitos. Como que no son del todo encantadores y ni siquiera no es que lo entiendes demasiado. Que te cuente un poco de su historia y por qué es que está ahí. Pero no hay mucha empatía para él porque no es que todo el mundo haya tenido esa historia específicamente. Y es extraño por un lado. Que por ese lado pues es un poquito flojito el villano. Yo creo que va a caer entre los que se van a olvidar con el tiempo. No es que sea un mal villano. O sea la escena en donde tuvo acción y tuvo bastante juego. Pues brilló el personaje. Pero no es que tuviera una relación potente con algún otro personaje dentro de la película. Y era como este ser que no quería que lo estupearan. Y si lo estupea es suficiente pues se hartó de todo y lo va a mandar el arma allá. Sin dar spoiler. Cálmese, cálmese. Tranquilízate. No tengo intenciones de tranquilizarme. Ahora yendo a lo próximo que quería resaltar dentro de la película son los cambios. Vamos que muchísimas películas han traído ya en los últimos años muchísimos cambios. Ah que tenemos en esta película la razón por la que tienes que verla. Es porque va a aparecer este personaje. Y el personaje va a aparecer solamente dos minutos. Y ahí uno se queda como que oh. Pues aquí en esta película es que digo que supieron cómo utilizar bien sus cambios. Cambios no totalmente huecos sino que son hincapies para la historia. Claro que hay uno que otro cambio que lo que duró fue cinco minutos en pantalla. O le pasó alguna cosa o se tuvo que ir para hacer otra gestión. Pues sí, normal. Como que se acepta. Pero la mayoría de los cambios tuvieron un propósito dentro de la película que impulsaron la trayectoria de Deadpool y Wolverine. Y a eso me voy a ir un momentito a lo que se llama el fanservice específicamente. No solamente queremos los fanáticos que nos proyecten la imagen de algún personaje que conocemos y ya. Sino que lo involucres dentro de la historia y lo hagas brillar por un momento dado aunque no sea su película. Permítelo brillar y que ayude al protagonista o a los protagonistas en este caso. Y de ahí continúen su propia trayectoria. Claro, sin opacar como dije el protagonista. Y aquí en esta película lo hicieron de una manera magnífica y se lucieron. De verdad que los cambios fueron de las mejores partes de la película. Cosa que hay que mencionar que en Doctor Strange The Multiverse of Madness no pasó. Tristemente aparecieron muchos cambios que sencillamente fueron presentados sentados hablando con Doctor Strange. Para luego cuando se fueron a enfrentar a Wanda. Pues Wanda se los mandó a Dios rápido. Extraño Rick Richard. Rest in peace. Y vamos, como dije, no es que tienen que durar toda la película. Pero permíteme verlos brillar. Si me vas a traer un cambio, permítele brillar, caramba. Aprende Marvel Studios, aprende. Se está volviendo salvaje. Ryan Reynolds, explícale, por favor. Ahora yendo con los otros personajes secundarios dentro de lo que es la franquicia de Deadpool. Pues estos personajes fueron un poco desplazados a un lado para que se diera esta historia multiversal. Esta vez de mamá. Y pues no tuvieron tanto protagonismo dentro de la película. Solamente pues salen en unos pedazos en particular sin decir en dónde. Y pues para mí me hubiera gustado también verlo un poco más involucrado. Pero no es que me vaya a quejar mucho de eso. Eso no paga el resto de la película. La película está muy bien estructurada. Y lo que quería mencionar dentro de ella. Es que está en la perfecta definición de lo que es una película divertida. La película tiene un ritmo bien alto y bien rápido. Pero en un buen sentido. No es que estás viendo una exposición de información y de repente nos sorprenden con algo nuevo. No, es que sencillamente vemos secuencia de acción tras secuencia de acción tras secuencia de acción tras secuencia de acción. Un momento de pausa para un buen diálogo con buenos chistes y buena ejecución. Y luego secuencia de acción, secuencia de acción, buenos chistes. Seguimos, 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 seguimos hasta culminar la película. Y nuevamente aquí Deadpool rompe sin miedo la cuarta pared y queda de manera muy buena. Y de hecho aquí se luce muchísimo más haciendo referencia incluso a personajes que están dentro de Marvel Studios. Entonces el fanservice es aún mayor y a eso iba a llegar específicamente. Esta película es una carta de amor a los fanáticos de Marvel en general. No solamente Marvel Studios, Marvel en general. Si llevas siendo fanático de Marvel desde los 90, pues esta película te va a hacer una carta de amor a decirte gracias por ver esas películas. Claro, la gente que no conoce todo de Marvel, pues tristemente no es que se lo va a gozar completo. Tampoco es que va a decir diantre que porquería de película. Para nada, es una película completamente divertida. En donde cuenta una historia que es un poquito tambaleante, pero también es bastante sólida. Y una ejecución súper, súper espectacular. Así lo que hizo la TVA, mijo, no esté chingando. Pero vamos ahora a los reviews que todavía no están todos, pero vamos a echarle un vistazo. Ahora, para los tentomitos, por ahora, la película de Deadpool y Wolverine cuenta con un 81% para el tomato meter. Y no tiene por ahora porcentaje en el audience score. Por otro lado, cuenta con un 8.3 de 10, evaluado por 17.000 personas en IMDb. Que ojo, estos números pueden posiblemente cambiar en algún futuro. Y bueno, tengo que decirles que no había hecho reacción ni análisis del tercer trailer de Deadpool en Wolverine. Porque contenía bastantes spoilers de varios cambios que iban a ser sorpresas. Y que si no ven los trailers, pues van a ser una gran sorpresa para ustedes. Así que les diría que no vayan a ver el tercer trailer de Deadpool y Wolverine. Porque se van a llevar varias sorpresas. Y como dije, estos cambios impulsan bastante la trayectoria de Deadpool y Wolverine. Eso sí, hay uno que otro cambio vacío. Y es que la película cuenta con muchos cambios. Pero esos cambios vacíos son un pequeño juguito de amor para los fanáticos que saben que ocurren ciertas cosas con varios personajes. Y hasta varios fancas. Que por ese lado queda muy bien. Mi nombre es Jeff. Y bueno, habiendo dicho todo esto. Para este servidor, la película de Deadpool y Wolverine es súper buena. Y puede que haya varias personas que la encuentren sencillamente entretenida. O con un besito de chef. Eso depende del fanático de Marvel. Yo creo que la mayoría de las personas común y corriente la van a poner en súper buena. Pero cualquiera de las tres categorías es válida. Para mí no creo que caiga entre el Vidal o Peste a Cebolla. ¿Cómo que Peste? ¿Cómo que Peste? Espérate que me voy para allá. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Pero bueno, bueno, bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Y si les gustó el video, súbenos un like. Suscríbase para más videos. Y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos. Pueden seguirnos en todas las plataformas. Como el Body Squad. Un gran besito de chef para todos ustedes. Un abrazo a todos. Y nos vemos en la próxima. Y muchas gracias a Joey Basulto por hacerme ese intro. Y cambiarme el logo del Body Squad que me quedó de show. Por aquí tengo a mi perita que le quiero mandar saluditos a él. Gracias a Joey Basulto76. De verdad lo agradezco muchísimo. Y nada, nos vemos en la próxima.